Luchamos por un sueño, juntos poder lograr Repeto a la vida, tener libertad, que haya amor y paz Con equidad y dignidad Luchamos por un sueño, juntos poder lograr Repeto a la vida, tener libertad, que haya amor y paz Con equidad y dignidad Por Rochum, por Elegua, por mis ancestros que en el cielo Por Bencox, por liberar la esclavitud de un pueblo entero Malconex murió, pero eso no fue suficiente Como virus, sus ideas van por todo el continente Eso está presente aquí, algunos lo llaman mente Oculloso que me digan negro o afrodescendiente Su racismo yo lo entiendo, lo entiendo totalmente Su racismo es solo el hecho a cualquier cosa liberante Atención señores, me tomé mis rimas de folclor ¿Cómo usted le va a decir a un negro hombre de color? ¿Cómo usted le va a decir que su cabello es lo peor? Si la chonta y la viruta nunca la penetra el sol Tanto que decir, tantas cosas de qué hablar Tanto abuso que yo vi, tanto blanco criminal Tanta discriminación, tanto abuso policial Tantos papas anticristo a Cristo quieren reemplazar Tantas noticias falsas, tantos noticieros falsos Tantos médicos vendidos, tantos COVID inventados Pocas muertes naturales, tantas muertes provocadas Tantas madres que harán llorar, tantos que no tenían nada Tantos polis que me cuidan, tengo que cuidarme de ellos En jefatura un nuevo challenge, matan con el pie en el cuello Monumentos a esclavistas, negros que se creen blancos El blanco siempre ha sido el negro desde los tiempos pasados Malditos iluminati, raperos asesinados Michael Jackson ya lo dijo a ellos, no les importamos Ni siquiera son blancos, algunos que nos discriminan Los viejos no somos negros Dicen negro que es artista, mejorar la raza Palabras que nos exterminan, me encanta esta piel Desde el inicio hasta donde termina ¿Cuándo será que volveremos a la normalidad? ¿Cuándo será que todo esto pasará? ¿Será que volveremos a abrazarnos? ¿O ya no sabremos qué es amar? Rayiento yo, hasta cuando pagaremos la condena Pongamos la fe en Jehová para que él rompa la cadena No puedo salir de casa porque estamos en cuarentena Y si salgo me contagio porque el COVID está allá afuera Me duele mucho no poder jugar fútbol Compartir con todos los panas, jugando basquetbol Hablar, reír un rato, ya no se puede bro Vamos de mal en peor Esta vaina se jodió primero Voy el coronavirus, ahora unta la bipón Que viene desde la Asia a causarnos más dolor Dicen que esto estaba escrito y así mismo Esto pasó en las siete plagas de la Biblia De la furia de Dios A veces le pregunto a Dios ¿Por qué yo vine a este mundo? Su respuesta es correcta pero siempre me confundo Ayúdame Jehová a direccionar mi rumbo Que todo sea como antes Y que no dé más vuelta al mundo Pon el puño arriba Únete Va a cambiar a favor y para siempre con tanta maldad La guerra es una maquinaria, una empresa Por eso aunque soñemos nunca cesa Y es hora de reflexionar y dejar atrás tantas plagas planetarias La corrupción, la indiferencia Que tiene a mi país en condiciones precarias A lo hecho pecho, todos tenemos derecho Levanta tu mano, puño arriba por los derechos Y que sea un lecho Y esto es para la batalla Con mi tribu urbana Desde la atalaya Metalero, punkero, rapero, rastafari Emo, histers, kichers, moppi LGTBI, IPS, cap, hip hopper Somos seres humanos juntos en una misión Luchar hasta vencer, cero discriminación Yo creo en Dios y tengo fe Aunque duro lo que veo en la TV El mundo está al revés, my friend Pero si tú juraste por la patria Para cuidar a mi gente Porque ahora no maltratan Los derechos no se violan Tampoco se arrebatan Si no es el coronavirus Viene uno lo que te mata ¿Qué pasa? Negro y blanco, siéntase en casa Pero que maldita vaina Hacen división de raza Y atrasan los procesos Nadie va a poder con eso No hay problema de uno solo Pero hay que hablar de eso Por eso me encomiendo a Dios que a él le rezo Me pongo de rodillas y todo se lo dejo Yo creo en mi Dios y tengo fe Que todo va a estar bien Aunque el mundo esté al revés Y tenga la cabeza en los pies Es porque le faltan el respeto a mi gente Un trauma físico, lógicamente Pero seguimos con un corazón valiente Esperando que se arregle la mujer Tú a la plata, tú la robaste Y en cunsa rara, tú la gastaste Tú a la plata, tú la robaste Y en cunsa rara, tú la gastaste Estamos cansados que esto siga así Luchamos por un sueño y que los niños sean felices En las noticias solo hablan de muerte Y los polis maltratando a la gente inocente Quédate en casa, dicen que vamos a comer El gobierno no ayuda, tenemos que resolver Este problema que nos tiene sofocados Y vamos a protestarnos, vamos a quedarnos callados Perdemos los empleos, la comida está cara Los ricos son más ricos, a ellos no les duele nada El hambre también mata, porque eso no lo dicen En las escuelas cerradas, el mundo lleno de cicatrices Ya nadie se abraza, nadie visita a nadie Por miedo a contagiarse, ya tú sabes los detalles Malditos los culpables de esta fucking pandemia No tienen encerrado, ya ni hay noticias buenas Muere gente a diario, la cifra es gigante Dios bendiga a mi pueblo, a todo mi hermoso valle También todas las voces que aquí están cantando Que esto se acabe pronto, no quiero ver gente llorando Odian al que arriesga su salud y la de los que ama Solo para salvar sus vidas Los miran de manera despectiva por ser médicos Sin medir los traumas que con eso causarían Pero que sería de nosotros sin gente con huevos Y un poco de sangre fría Para levantar los cuerpos de aquellos que tanto queremos Y nunca pensamos que se morirían Moriría de hambre aquel que ponga el trapo rojo Y no encuentre el apoyo en un hermano Bendito sea él, reparte el pan con el corazón Y luego lo reparte con sus manos Si está en nuestras manos, si dividirnos o juntarnos No les parece demasiado casual Que estábamos en paro nacional indefinido Y trajeron el virus para dividirnos Y así conquistar la revolución del amor Que nos mantenía unidos Todos bajo el mismo ideal Se ha convertido en miedo Que puede importar si sonreímos Igual nos tenemos que tapar Como se taparon los conductos de un hermano Que una rodilla opresora le cortó su respirar Así se tapan ellos cuando se lavan las manos Dándole silencio al que intenta denunciar Tú sabes que esta canción no se hizo para ofender a nadie Ni mucho menos para dividir Este es un ejercicio de conciencia abierto Crítico y complejo Es obvio que el planeta donde habitamos Ya no será el mismo Y que habemos personas Que en medio de tanto caos Y tanta turbulencia Nos reinventaremos Y reencontraremos nuestro camino 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 Nuestro camino